¡Listo! ¡Activando opción! Ya podemos avanzar los siguientes áreas ¡Al mercado negro! Pueden hacer Sonic Rolls Ahora esto si es un laberinto ¡Al mercado negro! ¡Surfeando! ¡Oh! ¡Shit! Ok, ok, ok Me tomaron por sorpresa Sabían que la gente iba a hacer eso Calma ¡Llegamos! ¡Uh! Hay una ciudad aquí abajo ¿Alguien me puede vender Kunais? Por favor, necesito Kunais No, pero allá arriba no puedo ir ¡Oh, Dios mío! Aquí abajo los gobiernos locos ¡Ah! Eso parece ¡Oh! ¡Uh! ¡Me salve! ¡Oh! ¡Este lugar está lleno de trampas! ¡Ah! No puedo pasar por ahí Un raíz ¡Eh! ¡No puedo pasar por aquí! Me puedo hacer por aquí ¿Me tengo que empezar a jugar? Claro Si, él está interesado en tener relaciones con una bola de carne O sea, técnicamente si alguien tiene relaciones con Double termina volviendo a ser parte de ella O sea, quiero hacer negocios contigo pero me estás poniendo un montón de trampas Difícil para alguien tener clientes cuando van a entrar en su tienda tienes que ponerle tantas trampas Veros ciudadanos del underground, la enfermedad está entre nosotros, pero he informado que esta enfermedad no es la spawn de la maldita Hmm, que el tifo haya decidido que si yo no nos preocupen, nuestras defensas nos van a proteger Si yo no nos preocupen, las defensas nos van a proteger Así que, ¿tienes el tifo que causó la discusión? Hmm... El enemigo del enemigo es mi amigo ¿Cómo puedo ayudarte, amigo? El derrante prisionero me dijo que conocías de tecnología Una clave La clave de templo ¿Sí? Una clave para la ciudad Para entrar en eso, necesitas una clave para una clave Necesitas acceder a Gravitron No, el tiempo es corto ¿Dónde puedo encontrar esta clave? No en esta libre No incluso para ti, Strider Eliminas la bestia que nos trae terror Y la clave es tuya Ok, ¿cuál bestia? Y la bestia, ¿dónde está? Y la bestia, ¿dónde está? No se quede este primer nombre Oh 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 ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Basura! ¡A mí no salta! ¡No! ¡Morate! Entregame ahora mi kunai Exceso mis kunais Insected... Insect Trooper Creo que ahora tenemos explosivos Oh este tipo es... Ok este tipo se agarra No me metes zombies en este juego ahora Ok... Creo que voy a dar a ese por un momento Ahora tengo que matarlo Vamos allá... Vamos allá... En serio aún falta una... Hace falta alguien Bien... Ninguna de esas trampas en esa tienda se compara a... A... No sé... Vamos a ver... Ok... Entrégame la kunai... Quiero mi kunai... Tienes un verdadero guerrero... Y yo... Un hombre de mi mundo... Aquí es tu clave... Kunae estándar... R... R... R2... R con R2... El Gravitron... El Gravitron... Es la clave a su torre... Está ubicado profundo... Dentro del templo... Cuidame de este... Gravitron... El primer prototipo... Ha sido ubicado profundo... En estas cavernas de tierra... Será difícil... Lo disablar... Pero puedo decirles... La secuencia... No intento disablarlo... Intento destruirlo... Bueno... Es una opción... Ok... Es decir... Que su modelo para nada... Se compara a su arte... Tengo que matarlos a todos de nuevo... Al menos están dejando... Grandes cantidades de vida por aquí... Anomalía... En el Gravitron... Ok... Ok... ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Awesome! Oh... Oh... Aguanta... Aguanta... Ah... Estamos... Estamos Mario Galaxy ahora... Esto es Mario Galaxy... Con el sistema... Con la vaina de... Poder rodear... Rodear los planetas... Awesome... Bien... Nice... Nice... Ah... ¿Cómo hago eso? Ah... Ok... No me vayas a soloquear... Este es el Gravitron... Oh, shit! Man, esto es como un jefe de... de verdad, esto es un jefe... se siente como un jefe de Castlevania. De verdad es como... legión. Solo que tienes este poder de gravedad. Super good. Vale. Ya, bebe. Que va a venir por este lado. Vale. Fue excesivamente fácil. Vamos ahora. Plasma Catapult. Mantén presionado R1 y... Super dash! Oh, puedo hacerlo? Aguanten. Quiero... Es direccional. Quiero dos de estos. Quiero dos de estos. Quiero dos de estos. Vuela Strider, vuela. ¡Gracias! ¡Au! Ah. No. 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 Oh, preparados por el supersalto. Ahí vamos. ¡Sí, baby! Tienes que visitar el trabajo para los otros. El hogar de su experiencia, su origen, sus creaciones. La investigación es donde encontrarás el Gravitron. Por un momento creo que lo movieron de prisión. Creo que él no estaba ahí antes. Sí, él era este. Él estaba aquí, creo. Adiós, prisión. Gracias por todas las cosas que me diste. Ahora podemos ir entonces al otro lado de la plaza. Damos a dos llaves de enfrentarnos con el jefe final. Damos a dos llaves de enfrentarnos con el jefe final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!